Acerca del estado del tiempo, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital, donde les iremos adelantando durante este día el frente frío número 47, desplazándose sobre el norte del país, aunado a un canal de baja presión, para que tomen sus previsiones. Pero qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando para los amigos de Durango, donde estamos viendo ya en Durango 28 grados, cielos parcialmente nubosos, amigos de Chihuahua con 19 grados, cielos nublados durante esta tarde. Por otra parte, Sinaloa con temperaturas que llegan a oscilar en los 31 grados, 36 para Sonora, Baja California Sur con 22 grados, cielos parcialmente nublados, Baja California con 30 grados, cielos nubosos durante esta tarde. Por otra parte, Coahuila con 26 grados, cielos totalmente despejados para ellos, muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente por realizar. Nuevo León con 30 grados, cielos nublados y en Tamaulipas 32 grados y cielos parcialmente nubosos. Ahora nosotros nos vamos hacia el centro y bajío del territorio mexicano, donde vemos en Michoacán 21 grados, cielos totalmente despejados. Guanajuato con 28 grados, cielos nubosos. Por otra parte, en Aguascalientes 29 grados, cielos nublados. Jalisco con 29, Nayarit con 29 grados, cielos parcialmente nublados.